Una de las cosas de la que al menos una propia opinión mía es que es de esos, creo que es el único extremo peruano junto con Maldo que no le tiene miedo a patear al arco, o sea el tipo recibe la pelota, voltea, ve el arco y te patea, o sea no tiene ese rezago de decir uy quizás mejor se la doy al 9 o quizás mejor doy el pase y vuelvo a picar, no, o sea el tipo la recibe, si se lleva uno en potencia se lo lleva, ve al arquero y remata y algunas veces las mete y gol o como otras que no, pero bueno queda la intención de decir pues al menos este gol no tiene miedo de patear al arco, algo que lamentablemente los extremos peruanos adolecen mucho y siento que ese es ese potencial diferente que pueda tener quizás este Sanelato a diferencia de los demás, el caso de Jairo pues hay que decirlo, o sea empezó el clausura y alianza fue Jairo y diez más y sobre todo estoy teniendo un plus ahí Sanelato, creo que con Grimaldo puede ser más en Bozo más uno contra uno pero físicamente creo que Sanelato le saca distancia a todos los extremos, hasta Reina